¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WIFE. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. En este vídeo os voy a dar muchos consejos que debéis aprovechar antes del martes, es decir, es muy recomendado que lo hagáis por varias razones, ahora os explico, pero vamos a empezar por esta, porque es que esto os va a ir bien ya para el resto de cosas, porque vamos a obtener montones de materiales que poder aprovechar en el horno, entre otras cosas. Esto principalmente te va a servir para obtener experiencia, subir de nivel las armas rápidamente, sacar patrones, sacar catalizadores y es que la misión de esta semana en particular que hay en la luna en las profundidades es la mejor forma de farmear actualmente, sobre todo si no tenéis los renegados, no puedes ir con Shurochi. De hecho creo que lo de Shurochi ya no funciona exactamente igual y en cualquier caso este es mejor. Esto solo se puede hacer como una vez o dos por temporada como máximo, porque esta misión va rotando semanalmente y hay varias misiones. Entonces creo que como mucho puede aparecer una o dos veces por temporada y es súper recomendado que lo aprovechéis. Un poco tarde ya, es lunes, vale, pero acabo de enterarme de ello y no puedo recomendaroslo más, aunque solamente tengamos un día, es recomendado que vosotros y vuestra escuadra lo aprovechéis para farmear experiencia para las armas, para sacar patrones, para sacar catalizadores, para sacar materiales y para mucho más. La verdad es que no os lo puedo recomendar más, es lo mejor que podríais hacer ahora mismo en Destiny 2. También ahora vamos a pasar por otra serie de cosas que no se os pueden pasar por alto, hablando de la aurora, hablando de el perverso, hablando de otra serie de trucos que podéis aprovechar, pero aquí básicamente llega el momento en el que no dejan de aparecer enemigos. De hecho ahí atrás ya creo que no dejan de aparecer, solamente que en este lugar no aparecen tantos. En cualquier caso sigue siendo de los mejores lugares para farmear. Os voy a enseñar el mejor spot. Si nos quedamos aquí en estos túneles, como veis, no dejan de aparecer. Quizás no es el sitio más cómodo, aunque personalmente diría que sí. Si os fijáis nada más tenéis que quedaros aquí. Si me quedo aquí me parece que los puedo apuntar a los dos directamente. Así es. Probablemente se pueda crear algún tipo de comando para que simplemente tenga que hacer esta misma acción todo el rato y podáis iros. Hacéis un comando para que siga disparando, teniendo en cuenta el momento en que tiene que recargar el arma, lo que sea, y así podéis seguir farmeando a un montón de materiales, en el caso de los materiales. Si queréis sacar patrones, como veis, ahí me he sacado uno. Y podéis hacer exactamente lo mismo para sacar los patrones aquí. O cualquier otra cosa. Bajas con habilidades, lo que sea que necesitéis. Como os digo, hay muchas razones para hacer esta misión. Y solo se puede hacer hasta mañana a la hora del reser. Os avisaré la próxima vez que vuelva, como no, en caso de que hayáis llegado tarde o lo que sea. Y como os digo, hay muchos más consejos que tengo que daros, así que pasemos por ellos. Bendiciones, felices fiestas. Probablemente has estado bastante ocupado con eso mismo, con las fiestas, y no te has dado cuenta de que estamos al lunes y de que ya mañana termina el evento de la aurora y se marchan no solo Eva Levante, el horno y demás, sino también todas estas recompensas. Voy a pasar rápidamente por ello porque es que ni siquiera voy a centrarme en Eververso. Hay mucho de lo que tenéis que preocuparos, digamos. Hay mucho de lo que aprovechar. Este evento en particular precisamente ha sido bastante mejor que los anteriores años. Así que diría yo que hay que sacar repartido. Como veis, esta semana en particular tenemos varios ornamentos que estaba esperando la comunidad. El lechinofago ya os digo que está increíble. Vale usarlo en primera persona. Lo tengo desde que salió por primera vez. También, lógicamente, podéis haceros con los sets de armadura. Estos ya no volverán hasta el año que viene. De hecho, nada de lo de la aurora regresará hasta el año que viene. Así que si os interesa, hacedos con cualquiera de estas cosas a por ello. Luego, por otra parte, tenemos también los desafíos, ¿vale? De la aurora si queréis completar cualquiera de ellos. Y la verdad, os lo recomiendo, sobre todo para este shader de aquí. En particular, pues, id por ello. Yo personalmente tengo que sacarme esto y no sé cómo lo voy a hacer en lo que queda de tiempo, ¿vale? Entre hoy y mañana. Pero ahí, en verdad, en unas horas que te pongas de vicio se hace. ¿Vale? Y teniendo el horno mejorado. Vale, bueno, recuerdo de los triunfos. Hay varios triunfos que merecen la pena completar. ¿Vale? Hay varios shaders en este evento que merecen mucho la pena. Pues también os recuerdo lo siguiente. Ahora mismo nos encontramos en esta semana, en la semana 4, ¿vale? Y como veis aquí, en la próxima semana, ya tenemos algunos ornamentos que merecen mucho la pena. Tenemos uno para Ted, ¿vale? Para Titan. Luego tenemos también las botas estas para Hechicero. El ornamento para... ¿Cómo era el Prisma? De Prometeo. Sí, lente de Prometeo. Y la verdad, están todos geniales. Además de estos, lógicamente, durante las siguientes semanas van a empezar a llegar las armaduras de Arco 3.0, ¿vale? Y con todo esto quiero deciros es que ahorréis algo de polvo luminoso si queréis hacerlos con estas cosas también. Os dejaré esta web en la descripción si queréis apuntar las fechas. Y si eso es algo que os interesa, os importa y debería, también os recuerdo que los contratos semanales de Eva Levante os recompensan con 200 de polvo luminoso. Ya podrían poner ahí, por cierto, la cantidad de polvo que recompensa, ¿sabes? Igual que te lo dice con el resto de materiales. Pero sí, cada uno de estos te da 200. Son 400 por personaje, 1.200 clases con los tres, ¿vale? Así que recomendaría hacerlos antes, ya de que llegue la próxima semana, bueno, antes del martes, dicho antes del reset, para sacar el polvo luminoso y tener para esos ítems de los que hemos estado hablando antes. Además, también los adicionales son muy fáciles de completar. Simplemente piden hacer recetas, ¿vale? Completar recetas. Y es muy sencillo, ¿vale? Simplemente si lo apuntas en un papel, ¿vale? Para no tener que ir de contratos a tal, las haces en un momento, las entregas en un momento y puedes farmearlo súper rápido. Es algo muy recomendable. El otro día os hice un vídeo precisamente para explicaros cómo funciona eso. Y luego, por otra parte, ¿vale? Hablando de las recetas y de todo eso, es muy sencillo hacerlas una vez lo haces obra maestra, ¿vale? Cuando tienes todas las recetas, puedes convertirlo en obra maestra, ¿vale? Y esto te permite hacer cualquiera de estas gastando solamente 10 de esencia de la aurora, ¿vale? O sea, si fuera 15 ahora mismo, solamente podría hacer, ¿cuántos? 6 o 7. Podría hacer 7. En este caso puedo hacer 11, ¿vale? Así que merece muchísimo la pena que lo mejoréis, ¿vale? Y farmearlo, ¿vale? Porque las recompensas, los materiales, los núcleos, las armas, todo merece mucho la pena, ¿vale? Y no nos queda casi nada de tiempo para aprovecharlo, así que os recomiendo darle caña. Entonces, aprovechad esto cuanto antes. Lo de la misión, durante la aurora, es algo que nunca había pasado, o sea, es la mejor forma de farmear en la historia, ni puede ser. Quiero decir, ya os digo que esta misión ya es increíble por todo lo que os he explicado, la experiencia, las armas, los patrones, los catalizadores, pero si lo mezclas con la aurora, es en plan, ya os digo que esto pasa una o dos veces a la temporada. Que coincida con la aurora, tampoco es fácil. No sé si ha ocurrido antes, creo que no. Así que, por eso mismo, es súper importante que la aprovechéis ya mismo, ¿vale? No hay otro momento, ¿vale? Os avisaré la próxima vez que vuelva a esta misión también, para que estéis al tanto, pero como os digo ahora que está la aurora, es el mejor momento. Avisad a la escuadra, id a la recaña, suscribíos si no estáis, decidle a vuestra madre que la queréis. Buen día, mejores fiestas y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros lleváis a verlo. Id a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!